Ya, ah, ah, ah Sabes que hiciste, se alizas mi corazón Y aunque separarnos fue lo mejor No pasó, aún quiero tu calor Como veneno que altera cualquier razón Eres tú mi problema, mi solución Que acabó con este cruel amor Y otra mentira, verdad, blanco y negro Soy la presa de un cuerpo Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Si estás cerca de una vez Tómame, es lo único que quiero Aunque seas mi perdición Oh, 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 oh 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 Es un misterio que seas mi tentación Si tú fuiste la cara de la traición Que acabó con este cruel amor Y otra mentira, mi perdición Y otra mentira, verdad, blanco y negro Aunque seas mi perdición Aunque seas mi perdición Oh, 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 oh Mi perdición Oh, oh, oh Yo sé que soy tu perdición Y quiero ser tu perdición Yo sé que soy tu perdición Pero, 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 pero Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Que estás cerca de una vez Tómame, es lo único que quiero Aunque seas mi perdición Mi perdición Mi perdición Mi perdición